Hola amigos, soy Alejandro Sanz y desde aquí quería agradecerle a los homenajeados por ayudarnos a vivir en un mundo mejor y por creer en la paz. Así que les quiero mandar un abrazo especialmente a mi amigo Ricky Martin y a Ricardo Montaner y dedicarles esta canción para todos ustedes y para mi país, para España y para toda la gente que sigue creyendo en la paz. Un abrazo. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podés destrozar todo aquello que ves porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir, la quiero a morir, conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y dibujo a un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí y la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás como un nudo de seda que no puedo soltar, no quiero a soltar, no puedo soltar, la quiero a morir. Cuando tremo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo soltar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada vida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, cada ser, conoce bien cada guerra. Conoce bien cada guerra.